bienvenidos chicos al segundo partido de esta cual y de la brasil premier league esta vez no me confundí y ya tenemos nuevamente inferno highway es por contra y suru gaming del lado de terror otra vez tenemos a izuru gaming vamos a ver si maeda nos puede parar perfectamente con la ciudad doble 15 que hacen balas es un 2x2 finalmente encontraron una información de kenjes kenjes que se trata de escapar lo tienen que ayudar perfecto en el sentido salía con toda la potencia un tiro en medio de la boca para eliminarlo el team player desde el side agacha la cabeza para no lo vean pero no de 1962 no te podes escapar tenía la p2000 en sus manos para eliminar su cabeza y conseguir así la cuarta baja para el equipo de izurus 3 por parte de 1962 pero hay muchos players heridos nox e in y com una bala para mil 62 ya se canta la información juego cruzado para tratar de eliminarlo avanzando para el lado panic 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 o panic o entre medio de los dos no tiene ninguna chance nunca consideró la posición de nox así que hacer la ronda número 1 para izuru gaming en este segundo mapa del día de hoy en esta segunda ronda en la cual y así que estamos a la espera de arranque esta segunda ronda ronda número 2 el forzado contra el antieco acá y galil 3 mac 10 excesivo para mí 3 mac 10 pero esperemos que les dé resultado excesivo por el tema de que no hay tantos players que eliminar como para que compense haberla sacado de todas formas si no muere ninguno van a poder también seguir cosechando en la ronda eco seco ya se mostraba kenje buscaba hacer daño y lo conseguía ha sido un daño bastante similar al que recibía quizás un poco mayor el daño que él generaba ahora no podía ser mayor el daño que generaba porque sote conseguía la primera baja bloqueando su cabeza y dejando estos cinco contra cuatro se impacientan un poco los chicos del site de b tratado de tomar un poco de información porque vieron que había presencia en medio como que quería entrar al site de a entonces se apuraban cambiando posición y eso les va a jugar un poco en contra viene la smog rápidamente muy buena smog para que panic o intente hacer algo y si lo encontrará completamente solo a través del humo trata de llevarse bajas es un 2 por 1 a favor de los chicos del site de b que con ese humo hicieron destrozos se infiltra pk y encuentra baja de nabil completamente por la espalda se encuentra todo triple kill para pk con dos humos uno por parte de surus y uno por parte de highway terminaron destrozando completamente hay surus gaming que se quedó muy separado saliendo uno tras otro tras otro de a uno a través del humo perdiendo la información se aprovechaban esos humos para infiltrarse los chicos de highway y a pesar de que el posicionamiento no fue el mejor ante una entrada al site de b la smog esa fue increíble y la rotación de pk terriblemente rápida también crucial para llevarse el triple kill y salvar la ronda sin que nadie lo considera a pesar de que no caminó a pensar que corrió entre tantos pasos no no esperaban que sea un player de 7 que venía desde 7 no un player 7 entonces 1 a 1 rapidísimamente highway empata la situación en su forzado con las sesetas inclusive estando en desventaja de 5 contra 4 pero esta es otra ronda y es un forzado por parte de surus con 2 desert y 3 sesetas 2 m4 2 mp9 y una mac10 por parte de kenshex y los chicos de highway esports un minuto con 5 segundos le restan al reloj tienen que empezar a plantear las cosas tirando un poco de latas en el site de a molestando los obligan a retroceder un poco piensan que puede haber una entrada en el site de a entonces utilizan recursos para frenar para molestar y la entrada va a ser completamente en el site de b porque están avanzando con todas las smog en cuenta de primero no revisaban en sentido la parte de ese tay y la smog tardaba mucho en caer fue cruzado entre todos 2 por 2 finalmente parecía que hacer mucho más complicada la situación o que iba a tener mucha más penalización y surus gaming por esa por ese avance demasiado rápido en 1962 que no consideraba el lado de st pero no terminó siendo un 2 por 2 ahora tiro en la cabeza de sote que no alcanzaba para eliminar al player kenshex quedaban 16 de vida 2 contra 3 cambia en posición nox se canta su información al trofearse lo van a encontrar perfecto habilitándolo lo salen a buscar con el timing dos contrabados muy muy tocados nikom en banana ya se canta la posición con la de serigl está encerradísimo lo salen a buscar maeda que busca un tiro terrible en la cabeza pero a través de la pared y eso le va a permitir sobrevivir a un tiro más va a buscarlo sale a buscarlo está pinchando está pinchando nikom 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 doble kill nos terminaba la partida anterior con una ronda terrible y ahora un clash para salvar a y surus para ganar este forzado y conseguir el 2 a 1 manteniendo un poco el control del mapa de todas formas no hay mucho dinero sote no va a poder sacar ningún recurso de sacar a 47 nikom decidía sacar ump y también las utilidades le alcanzaba por una 47 pero sin utilidades y va a terminar siendo forzado contra forzado prácticamente solo que del lado de surus hay dos rifles de asalto y por el lado de highway un rifle de precisión la gritación muy buena para tomar medio pero al esconderse no puede sacar provecho la scout de kenchex entonces tenemos esto en el 5 contra 5 viene todo el lateo para el side de a rápidamente sote se encarga de la zona de pipe su favorita para atacar la que está encomendada hacia el primera baja para no se busca el segundo doble kill para no se w jesus encontraba el kill sobre nabil tradiéndolo a su compañero kenchex 4 contra 2 recupera la mag 10 infiltra panic o pero no puede contra nikom que justo se da vuelta lo encontraba bien la habilitación y antes de quedar completamente ciego nikom ya tenía la cabeza de su rival de su oponente en la mira para eliminar la 3 a 1 para surus que esta vez no tuvieron problema alguno con el forzado linda ronda por parte de nikom eso los habrá motivado muchísimo y la verdad que la sube la sube bastante el negro perfecto eco seco para la gente de highway tenemos a un player con un picanazo w w con el picanazo tratando de buscar seguramente en pipe alguna baja o no no en banana lo teníamos ya caía raba intentaba hacerlo terrible bloqueo de sota en la cabeza panic o uno lo deja hacer absolutamente nada llega la rotación de peca y si esta vez no te dejamos infiltrar por el humo y que hagas un desastre sino que nabil lo va a buscar lo dejan fuera de esta ronda y ya ponen el 5 contra 2 prácticamente asegurando ante el posicionamiento de los chicos de highway la ronda número 5 a su favor y el 4 a 1 4 personas a salir a buscarlo tratan de escoltar a kenya cae en manos de nabil maeda maeda no puede ser nada contra la mac 10 solamente tiene una usp y la usp es demasiado débil para enfrentarse una mac 10 y entonces con esto con el rush hacia kenya y pobrecito la pasó mal entre los cuatro players de azurus consiguen el flawless y consiguen el 4 a 1 ahora sí voy contra voy azurus priorizando la economía el pronunciando el futuro de su economía conservan la ump conservan las mac 10 y hay que tener cuidado con esas m4 las granadas que impactaban en algunos de los players de azurus caían un poco mal se trababan un buen adeto por parte del player que estaba en el site de highway van avanzando hacen mucho ruido y una vez que fingían que iban a entrar vuelven vuelven sobre sus pasos llegaba pk con la rotación muy rápido pero está yendo y viniendo yendo y viniendo no no se decidía finalmente imagina que si uno quería forzar una rotación hacia el site de b pero luego frenan y lo que quieren es que la gente de highway piensen que van hacia el site de a obviamente con todo este tiempo que están demorando pero van a terminar el site de b extravar la cabeza tres veces seguidas al rival para tratar de hacer una entrada se quedan desde adentro del site con otro posicionamiento se empiezan a juntar empieza la entrada las molotov que cae no lo van a dejar jugar tranquilos las flashes son excepcionales para salir a buscarlos ambos están encerradísimos para keny com con la ump y junto al fuego de su compañero termine llevándose la doble kill y la entrada gratis al site de b bueno gratis no del todo porque perdieron bastante vida no pero muy muy linda jugada por parte de disurus fingiendo quieren entrar fingiendo quieren volver terminando entrando el site de b y obligar a highway a estar rotando constantemente a no estar parado en una zona de confort en una posición en un fuego cruzado ambos players encerrados en segunda navíl corriendo por seteca y azote en las manos de maeda ya cantaba la información de uno de los players que dan 20 vida desde pipe 18 de vida para carnavil muy muy tocado nikom escondido ya tiene un m4 no necesita ir a buscar nada y manera que sigue molestando en 20 días se llevan más que en ya aparece y por la espalda pk la vida de nox y como ha sido un para fire a nadie ya que estaban mucho mucho más lejos pero cuidado con disurus el intentar descontar esos buis terminó jugando la mala pasada y perdiendo los buis propios maeda a pesar de estar en 20 días se llevaba una baja más y le daba el tiempo a kenjex para tradear lo inclusive de todas formas el dinero disurus está muy bien pero no hay que confiarse porque era dinero que no deberían haber perdido entonces 5 a 1 5 contra 5 tratando de tampearlo tenemos a navíl conseguí en 16 de vida llevarse finalmente la baja muy muy cerquita en este para que en yex y 5 contra 4 pero con mucha vida perdida tenemos a los pedales disurus ahora esa granada terrible sobre w que lo va a obligar a irse exactamente no tiene tanta confianza como cuando tenía 100 de vida las incendiegas van avanzando por medio del c4 que también se dirige hacia medio dos personas en banana cortando la rotación por ahí o molestando pero ya se van a juntar con su equipo poco a poco están haciendo el totem en ct para subirse a maceta y esperando también debajo haciéndole el bait el otro per que es panicou la ventaja para disurus un minuto en el reloj en este momento para hacer la entrada hacia el site de a los cuatro personas avanzando y solo uno que se queda quien es nikom para molestar a los gente del site de b perfecto sota haciendo el opening frag del site de a descondado al player de mar a la habilitación que no sirve porque no afecta a nikom y hay un humo que tapaba su infiltración cuidado con maeda que se lleva un doble que iba a tratar de llevarse una más no puede contra 1962 que termina con su flauto en la cabeza y luego panicou a pesar de que tenía todas las de ganar porque 1962 estaba completamente herido termina rando todos los tiros permitiendo el doble kill que las cosas no se compliquen y nikom por la espalda eliminando el último player que se infiltraba por ese humo y no sabía que dentro de ese humo había alguien peligroso se llamaba nikom que lo elimina 6 a 1 a una ronda más de festejar y es que la consigue disurus ese 7 a 1 que vimos en el partido anterior y que queremos ver nuevamente ya que es un forzado por parte de highway y a menos que propongan algo interesante como la otra vez va a estar muy complicado noxia avanzando para medio con la WP va a tratar de hacer el pick en ya que se asoma se asoma se asoma no le da el ángulo le da el ángulo si pero esquivaba tranquilamente el tiro de la WP no podía impactarlo ya cantaba información de medio el player de highway 2 mac 10 sote y nabil con los que se sienten más confiados para utilizarla y donde y quienes generalmente vemos que las portan estos sus fusiles de corta distancia avanzando ambos por pipe tratando de conseguir bajas en conjunto o de traerse si se complica y lo tenemos de traerse si se complica porque maeda y pk eliminaban la vida de nabil sote el otro día van avanzando para el site rápidamente están encerradísimos es terrible el prefire que ponía pk iba a terminar eliminando en 1972 sote tiene que avanzar no tenía demasiada confianza porque seguía revisando obviamente arena era su labor cuidar que nadie descuente desde arena pero desde arena no había nadie y una vez que se daba cuenta que no había nadie así salía a ayudar a sus compañeros no llegaba a reaccionar ni con ante un w que se complicaba el solo y se sigue toqueando eso es lo que está pasando salía con bastante agresividad pero se trababa al salir hacía ruido innecesario y le daba tiempo ni cómo darse vuelta pero no podía hacer absolutamente nada debido a la poca vida que tenía dos contra dos se complicó muchísimo está esforzado van avanzando para el site están de encontrar a quien a nox y nox se subió a la caja y ponía un tiro terrible junto a sote que se hace el triple kill doble para nox se tres kills para sote con esa magnidad es increíble 7 a 1 es real spam en el chat banderitas números todo cadena spam 17 a 1 para no sé ustedes tienen más creatividad 7 a 1 para disurrus gaming es real un minuto 52 en el reloj y tenemos un muy completo de ambos lados a wp de ambos lados recursos de ambos lados muy muy completitos ambos pero no sé mucho más rápido y mucho más atrevido para avanzar solo por banana y conseguir la primera baja de la ronda kenyes que busca el tiro sobre falso agachadito se va a contar con nikom nikom que salía tirando y kenyes que en ese timing retrocedía y no podía ni conseguir la kill ni ser impactado así que no sabemos qué pasaría si se hubiera quedado en esa posición lo esperamos a sote siempre en siempre por este lado el encargado de abrir esta parte la incendiaria para descartar posiciones tiene que revisar arena maeda que está descontando gente revisa y va a tratar de eliminar a maeda sí pero le da tiempo a kenyes a rotar y eliminarlo 3 contra 3 empata la situación la gente de highway con ese 2 por 1 aparece kenyes con la wp tradea 1962 a pk en biblioteca y es un 2 contra 2 encerradísimo en el site de a está kenyes con el wp contra 2 a 47 la flash es buena pero no lo suficiente para eliminar a nox que ya se reposiciona desde arena va avanzando pánico a las garras de nox nox esperando cualquier momento clavando mira se va a asomar se va a asomar se va a asomar le tira perfecto muy finito la búsqueda información de pánico sabía que había alguien esperándolo y ya canta su posición rápidamente nox mientras que tiene que plantar el c4 y ahí lo planta perfectamente nox en 1962 cambia posición y la incendiaria perfecta en el timing perfecto revisa en ruta mientras esa incendiaria sigue en pie pero ya se termina y ahora sí hay que revisar mara porque pánico está avanzando poco a poco se quiere infiltrar el site se va a encontrar con nox en nox en que está agachado nox en que hacía tiempo solamente para que en 1962 le ponga una bala terrible pánico que no sabe ni de dónde lo mataron 46 mil bajas si no me equivoco veíamos ahí en el AK 47 de 1962 8 a 1 a favor de Isuru Gaming no tiene problemas en este en esta ronda número 2 hasta el momento del lado terror otra vez en inferno en la ronda número 10 un minuto 50 forzado no sé cuánto forzado ha sido ya la gente de highway pero ya tres o cuatro seguro en nueve rondas la de serie buscando la cabeza no la consigue ni comen 31 de vida la incendiaria muy buena para que maeda cante su información porque tenía que correr porque se quemaba no podía conseguir nada al respecto buena granada la flash aún mejor que en ese consiguió una baja pero no fue hacer nada su compañero y w tampoco ante la cobertura de nox muy buena para salvar la vida de 1962 4 contra 3 ya la rotación rápida por ct el humo que los va a molestar un poco pero no sé si lo suficiente a dónde va le decían a vil quería robarse recordando al mapache de glover con un mapache quería agarrarse ahí con las manitos el AK 47 y escapar no se lo permitían a vil que también se llevaba una baja más y 1962 ayudaba a finalizar la ronda 9 a 1 a favor de Isuru Gaming en esta ronda número 11 que tenemos en juego dentro de 5 segundos en la cual y de la brasil premier league solamente la pueden jugar residentes en brasil por eso es que Isuru Gaming puede ser partícipe de esta de esta cual y porque están en brasil practicando y haciendo bootcamp para brasil para brasil perdón para china tenemos a mil 72 con mucha tranquilidad que le pone una terrible panico que ya quedaba eliminado la ronda pero quizás eso puede camuflar a su compañero que ya escapaba de la posición pensé que estaba en cemento si lograba escapar finalmente ahí tiraba una pop flash que le salía bastante mal a w no servía absolutamente para nada 5 contra 4 quien está sote como no sote el dueño de pipe esperando para molestar para hacer una especie de fake tapeando tapeando como si estuviera jugando un mm lo tenemos a mil 72 que tiraba el full auto a través del humo y no podía ser demasiado contra pk la pop flash y el trade de nikon que lo agarraban distraído 1962 4 contra 1 porque porque quién aparecía claro sote quién más si no por pipe junto a nabil que se llevan la baja de un player buscando al último por la espalda les viene tienen que revisar las espaldas 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 llega y no puede pero sote reacciona a tiempo para tratar de eliminarlo no no puede eliminarlo el full auto no era efectivo 2 contra 1 lo encuentra mal parado y aún así buscando armas en el piso no se está buscando la wp exactamente maeda alcanzaba a bloquear la cabeza de nikon maeda maeda me suena muchísimo de haberlo visto en algún equipo y se posiciona para llevarse una baja más el 4k lo encuentra no xisi 4k para maeda cada vez que intentaron ir a descontar el bui de maeda lo sufrió esta vez por segunda vez y por eliminación total y zuros la otra vez no fue una eliminación total porque nikon estaba mucho más lejos en base de terror pero cada vez que lo van a buscar a maeda impide que le roben su bui consigue guardar o hacer mucho daño sobre la economía de disurus que la verdad que está impecable 10k 11 9 7 4,8 así que no hay ningún problema era una obligación prácticamente ir a buscarlo pero no pudieron hacerlo y terminaron perdiendo una wp avanzando para medio muy bien parado maeda tiene que retroceder la cobertura de las famas de pk pk que estaba cantado pero maeda que no para de descontar terribles tiros en la cabeza llega a sote pero al hacer al apurarse un poco cantaba su información y w lo tiene localizado lo va a tratar de bloquear en cualquier momento viene con el apple flash no se lo esperaba en ningún momento cuatro bajas para la gente de highway de la mano de maeda maeda que ya llega 14 bajas y es el top fragas de la partida si tiene más que nox que tiene 13 que es el que más tiene de disurus y ahora lo tenemos ahora mismo en medio pero maeda lo está esperando esa soma perfecto el tiro tratan de traerlos con la p90 que hace con p90 pánico viene por la espalda lo acaba de ver el nojo se lo lleva ronda para highway 10 a 2 consigue una segunda ronda y el dinero no baja por parte de disurus y entiendo muchísimo 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 dinero pero tenemos un problema se llama maeda maeda está tratando de sacar a su equipo del pozo en el que están y lo consigue lo consigue dando confianza a la hora de que lo van a buscar y puede eliminarlos e inclusive guardar el awp y el awp que en la siguiente ronda fue completamente crucial ya que le dio un doble kill y el posicionamiento a sus compañeros para generar las otras bajas tres personas en el site de b para el lateo inicial doble fuego no molesta disurus porque si uno no tenía eso en mente en un principio van avanzando para medio cae el smog para mara en cualquier momento y perfecto como tapa la parte de mara del site el tiro de maeda que comienza con la primera baja la segunda para él también no lo pueden descontar no pueden hacer nada contra él erra el tiro que pasa la flash lo molestaba mucho van a ver que va a terminar cayendo también sote contra kenjek maeda otra vez 4k imparable este hombre imparable de la mano de maeda todo es la vuelta vamos a dar diciendo chicos de highway no triple triple no cuádruple kill y tercera ronda 18 bajas para maeda que con el awp tanto en marato y tanto en ruta consigue una efectividad tremenda inclusive considerando el rodeo de nabil que el rol tiro maeda y si dio una chance pero nabil se complicaba al principio y luego cuando recibía la flash ya queda completamente regalado más que sus compañeros iban cayendo uno por uno salen salían bastante separados y la velocidad de pic de maeda les impedía con el pequeño y ley con el que estaban saliendo encontrarlo y así permitirle las cuatro bajas 10 a 3 pausa rápidamente queda esta y una ronda más para finalizar el lado ya tiene 10 rondas del lado de resursos que son muchísimas la verdad que son muchísimas del lado terror nada que preocuparse inclusive si highway saca las dos restantes pero obviamente van a tratar de impedirlo tienen un bui completísimo sin awp pero completísimo en utilidades y en armas y además hay 1250 4500 1500 900 y 200 para la próxima ronda que seguramente hagan un forzado de perder esta pero el objetivo es ganarla obviamente hay que encontrar la forma de parar a maeda de todas formas porque está haciendo destrozos ya con sus 18 bajas a pesar de ir 10 3 abajo él tiene 18 bajas que es lo menciono aunque hola perfecto si alguien sin escucharon que bueno si no me escuchaban era que se me ocurrió un microcorte y estuve unos 10 segundos sin internet no sé hasta qué parte me escucharon pero que enjex que enjex y pk hacían un doble kill en pi pesote y nabil no podían dominar la flashe es muy buena pero maeda está flasheado mata w también consigue la baja sobre nikom y está pasando algo que insurus porque no pueden hacer absolutamente nada contra la gente de highway interesante como de un momento al otro los chicos de highway con un poco de motivación por parte de maeda que final no sé qué está pasando no no sé qué está pasando gente mil mil disculpas pero se me cae internet por tres segundos y vuelve por cinco segundos y que se quedan como estoy solo claramente queda muy brusco el corte pero es la conexión internet no 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 tengo nada para solucionarlo no mil mil otra vez perdón no sé no sé qué hacer estoy solo no tengo ningún cáncer acompañando y no puedo superar este problema que estoy teniendo que el fire del gracias bueno al parecer van cinco contra tres un gran conflicto un gran conflicto Bueno, se me reinicia el TeamSpeak La estoy pasando horrible gente Pero mil disculpas Me excede No es culpa mía el problema de la conexión internet Es el proveedor Pero bueno, 10 a 5 Van a terminar estos segunditos Y ya va a arrancar la segunda mitad Y Zulus está ready Imagino que faltará El ready highway Y así podremos arrancar con la segunda Mitad Maeda termina con 24 bajas Y solo su equipo consiguió 5 rondas Increíble Este muchacho lo que está haciendo Está haciendo lo imposible Para sacar adelante a su equipo Lo imposible Pero bueno Ahí pone el ready highway Y vamos a arrancar con la segunda mitad En 7, 6, 5 Y segundos restantes Para poder vivir esta segunda mitad De la segunda ronda De esta quali De la Brasil Premier League En la cual Zulus tiene un bracket Complicadísimo Complicadísimo Ya que no fueron sidiados Manualmente Y pusieron A 3 de los mejores equipos De toda la región En el mismo bracket Y eso significa que se van a eliminar Entre sí Y no está bueno No está bueno Que no lleguen a altas instancias Por el seed Pero bueno Nikon buscando la baja Maeda completamente ciego Lo va a tratar de eliminar Sí, chao de esta ronda Y los problemas de conexión Hicieron que mis armas Se vuelvan invisibles Así que si hay una pausita O algún segundito En el que pueda Voy a tirar un retry Para poder ver las armas nuevamente Porque la verdad Es bastante raro Ver armas invisibles Avanzando Nox tratando de ponerle One tap No lo consigue Sote quedaba en uno de vida Y tenía que retroceder Ahí nomás Ahí nomás Se salvaba de milagro Tiene que aprovechar su segunda oportunidad Van avanzando para el side de A Uno por ruta No Ninguno por ruta Los cuatro van a ir por Mara Y seguramente se hallan para el side de B ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y sí ¿Por qué sí? Pero está esperando a los milagro de sentidos W se lleva una baja Justo Decidió rotar de posición Milagro de sentidos Pero pone una bala terrible Llegaba por la izquierda Peca No se lo esperaba Que se abran de esa forma Para poder eliminarlo En un tres contra uno Y también tuvo la mala suerte De cambiar de posición En el momento justo Que iban a asomarse Tres contra tres Pero Sote está en uno de vida Nabil rotando por medio Realizando que no haya nadie Ni com que cae No puede hacer absolutamente nada Contra W Que se lleva un doble kill Sote buscando la baja Del que estaba plantando Pero Peca lo elimina Es un uno contra tres Nabil tiene que hacer lo posible Para cerrar esta ronda Encuentra al C4 Pero no puede impedir el plant Porque no impactaba el headshot Y tenía que impactar varios tiros Para eliminarlo No hay nadie NCT Están en ataúd y en triple Lo agarran desprevenidos Asomaba Peca Para finalizar su triple kill Un doble para W Y 10 a 6 10 a 6 A favor de Isuru Gaming todavía Pero Un Isuru Gaming que Va perdiendo 5 rondas seguidas Contra Highway Amado de atención ahí Para los chicos de Isuru Que no están pudiendo Concretar sus rondas Y esta vez No fue Participación de Maeda Ya que caía eliminado En las primeras instancias De la ronda Pero bueno Forzado por parte de Isuru Gaming Contra 2K47 2 UMP Y una MAC 10 pocos recursos Para Isuru Bastantes Para Highway No hay defuse También De plantarse C4 Van a estar bastante Complicados Nikon Sin embargo Consigue la primera baja Otra vez Tanto en la primera Y la segunda ronda Tenemos una primera baja Por parte de Nikon Que ayuda Ayuda bastante En un 5 contra 4 Tener la ventaja A pesar de estar En desventaja De buis Va a tratar de De llevarse Este forzado Van lanzando 3 personas Por banana Agarra el C4 Y mientras se habilitan Intentan romper Con agresividad Pero una vez Que no encuentran Nada Retroceden Suelta el C4 Más cercano A la intención Que estaban teniendo Los chicos de Highway Y tenemos un player En pipe Si no me equivoco Es el player Número 2 Maeda Maeda querido Infiltrándose Sacando información A Grisote Esperando En cualquier momento Se los van a encontrar Creo que está parado En Cousote No, no está parado En Cousote Está parado arriba De ese pequeño Escaloncito En esas macetas Que estaban por ahí 2x2 Pero que pasaba No podía ayudarlo Había un humo en Mara Que le impedía la visión Y no podía ayudar Y tradear Y haciendo un 3x2 A favor Pero es un 3x2 En lo que queda de la ronda Porque son 3 players vivos Contra 2 Milencentidos Buscando el singlazo Estamos estando muy solos Nox Lo mismo Termina cayendo En manos de Kenjex Que tiene la K47 Busca el singlazo Nikon No lo logra impactar Impactaba en el pecho Pero no era suficiente Porque quedaban 61 de vida 3 de vida Le quedan a Nikon 1 contra 2 Maeda y Kenjex Los 2 top fraggers Del lado rival Y tenemos un Kenjex Que finaliza su triple kill Una para PK Otra para Maeda 10 a 7 El forzado Que no pudieron jugar En conjunto Los chicos de Izurus Tratando de buscar El pay individual Con la Desert No salió NT enorme Para los chicos de Izurus Que llegaron muy cerca Pero no alcanzó 10 a 7 17 rondas jugadas La 18 está en juego En este momento Y tenemos un Eko C Por parte de Izurus Gaming Que va a ser un stack En el site de E Con 4 personas Y una sola En el site de A Buscando información rápida Ve que no hay nadie Por falso Toma Pipe rápidamente Es el número 7 Es Nox Que perdía vida En algún momento No sé cómo Perdía 10 de vida El stack Que ahí lo teníamos Panicou Que se lleva un doble kill Termina cayendo Arraban muchos tiros Que le impedía A Izurus llevarse La primera baja rápida Y que Panicou penalice Tanto con ese doble kill Consigue entradiarlo Pero Ya queda todo En manos de Nox Uno contra 4 Y están casi todos Full vida Hay unos en 40 Un poco más tocado Maeda que W Pero No se encuentra Con ninguno de los dos Se encuentra con PK Que estaba full vida No le impacta De todas formas 10 a 8 Sigue remontando La gente de Highway Y con 7 rondas seguidas 7 rondas seguidas Contra Izurus Da que hablar La verdad que Una muy buena performance Por parte de Highway Y tenemos la La banderita nuevamente De Brasil Podríamos Cambiarla a chaqueño Si estás a disposición Y no estás ocupado Entonces 5 contra 5 Bui por parte de Izurus Mantiene la MP7 W Y Maeda PK Kenchex Y Panico Las 4 a 47 Por otro lado Tenemos 4 M4 El Uniu Que Toma la decisión De usar la silenciada Es 1962 Que tiene menos balas Pero es más de tapear En el sentido Obviamente Entonces no necesita Las 90 Para full lautear Y shutear Perfecto La posición de Nikon Para llevarse el primer player A W Con la MP7 No podía ser demasiado Contra Nikon El fuego molestaba un poco Pero no suficiente Como para que escape Kenchex Ya se infiltraba Cuidado que va avanzando Por Ruta Lo encuentra Sotex Sotex Atento Y el trade perfecto De Nabil Muy muy finito Casi que ni se veía Y no sabía Kenchex Cómo hacía Para que las balas Pasen Tan finito Por ese pequeño pixel Y lo descuenten 5 Contra 3 Izurus Arranca con el pie derecho Con una doble baja Para llevarse esta ronda Y para cortar la racha De 7 rondas seguidas Por parte de la gente De Highway Buena búsqueda De información Por parte de PK Que eso le permite Llegarse la baja Sobre Nox El que estaba Con menos cobertura La flash No es del todo buena Para auto habilitarse Y la incendiaria Es muy buena Para sacar a Nabil De su posición Pero que pasaba Con Maida Que no consideraba La posición de Nabil Que se va a terminar Llevando un doble kill Y el primer player Que se encontraba Al primero que dejaba tocado No podía eliminarlo Finalmente Le faltaba un solo tiro Está en 14 vidas Lo están buscando Fuego cruzado Desde Ruti Desde Mara Se va a sumar En cualquier momento No lo puede impactar Se mueve muy rápido Pánico Y ahora si cae Finalmente En manos de 1982 Estaba en 14 Solo era un tiro No había que arriesgar demasiado Consigue finalmente Isurus Gaming La ronda Número 11 Luego de El 10-1 11-8 Preocupa Pero no del todo A la gente de Isurus Que se lleva esta ronda Y tiene dinero Pero no es suficiente Va a tener que Nikon y 1962 Dropear a sus compañeros Para poder sacar Ahí vemos como Rebolean las armas De mano en mano Y Las rondas que conseguía Las tres primeras Los chicos de Highway Les alcanza Para Juntar el suficiente Colchón económico Y poder sacar 5-47 Aunque no todos Con full latas Solamente Dos players full latas Uno con tres Otro con dos Y otro con una Ya gastaban rápidamente Soter recibía mucho daño Tenía que escapar De esa posición Esperando dominar Panico Tratando de sorprender Y sorprendía Nikon Ante el fuego Pero en 1962 Podía loquear su cabeza Sin ningún problema Dejar esto en un 4 contra 4 Pero la ventaja Obviamente es para Highway Ya que Dividió al equipo Y dejó uno solo en el side Debe doble kill Para en 1962 Lo que necesitaba Isurus Pero era muy arriesgado De todas formas hacerlo Kenchick otra vez Se asomaba por la misma posición Esta vez Soter Sacaba la información Y no disparaba Solamente esquivaba Maida se asomaba En cualquier momento Y que pasa con Maida Que nunca revisó ruta Entonces se complicaba un poco Pero puede hacer un doble kill No puede con el triple Ya Era demasiado Y Kenchick Doble baja Terrible Lequeando en 26 Debía buscar el tercero Jamás Esperó un tercero ahí Perfecto No se ve bien parado En el side Y sobre todo en 1962 Que le dio la tranquilidad total A Isurus Gaming Descontando ese player En banana De haber muerto en 1962 Queda el side Completamente limpio Y podrían haber rotado Sin ningún problema Los chicos De Highway Esports Así que A la espera De esta ronda Número 21 1 minuto 52 En el reloj Y Se ve influenciado Por estas bajas Isurus Gaming Haber perdido integrantes Los obliga A jugar con un poco más De Conciencia En la economía Sacar MP9 Total Obviamente Es un forzado Y Kenjex Recibe sacar AK-47 Full Con chaleco y todo Maeda no puede hacer nada Contra Nabil Doble kill para Nabil Buscar la tercera Triple kill para Nabil Le quedan pocas balas Para eliminarlo ¿Qué pasaba con Noxe? Que no aprovechaba Para llevarse La vida de Kenjex Que se va a mandar Demasiado Demasiado Solo Ya le había pasado El AK-47 A su compañero Que estaba full vida Pero no tiene chaleco Y es un 3 contra 1 Muy bien plantado Nabil Faltó un poco de cobertura Por parte de Noxe Un poco más de solidez Quizás Podrían haber eliminado Todos sin ningún problema Pero Terminan cayendo Dos bajas Y hay un AK-47 Menos de Panicou Que se va a avanzar Hacia medio Dándole espalda Aquí en Anicom Perfectamente Que llega para eliminarlo Poner el 13 a 8 Arranca La racha de Isurus Bueno arrancó hace 3 rondas Esta es la tercera ronda Seguida consecutiva Para Isurus Que busca cerrar Esta segunda ronda A su favor Y poder avanzar A la próxima etapa Si me puede confirmar El chaqueño Este es el último Vogue 1 Ya la próxima ronda Empieza a ser El mejor de 3 ¿No? Exactamente Gracias por la confirmación Por la data Y va a ser Si o si Gano o pierde Isurus El último partido del día El próximo Y es que obviamente Gana este partido Que todavía no está terminado Pero está encaminado Por parte de Isurus Que lleva 7 rondas de ventaja No Que digo 5 rondas de ventaja Kevin Volvé al colegio 5 rondas de ventaja 13 a 8 Y cuidado Cuidado Con el tiro de Nox Que no lo conseguía impactar Pero la cobertura de Sote Si era muy buena Va a hacer el refing nuevamente Y esta vez si podía Pero caía Sote En consecuencia Va a buscar el tiro Otra más Para No sé Llegaba a hacer una baja más Sí Llegaba a disparar Ese milisegundo De reinicio Tiraba rapidísimo Los más rápidos Que podía gatillar Llegaba Nikon Igual para salvar Toda la situación Tener un tándem De doble AP En esta ronda nuevamente Poner el 14 a 8 Acercarse al match point Y una participación Muy buena de Nox A pesar de que Erraba los primeros tiros Que le daban el espacio A Highway Para avanzar Para poder tomar La zona de Mara Sote se la bancó Como un campeón Tres tiros seguidos Luego conectaba Perfectamente Nox Y Nikon finalizaba La ronda Nox Buscando el tiro En medio nuevamente No le dan la cara Es un forzado Por parte de Highway Tratando de evitar Ese match point La granada Que trata de molestar Y no molesta realmente También tenemos En el site de B A Nikon Esperando Finito Ese tiro Buscándolo Se van a infiltrar Le vio los pies Perfecto Nabil va a tratar De eliminarlo Se le escapaba Y Maeda No puede sorprender Se apagó Maeda Por suerte Y no está teniendo La efectividad Que tenía En la primera mitad Solo 4 bajas Consiguió En 7 rondas Y esperemos Que siga así 14 a 8 Un minuto con 8 5 contra 4 34 vidas Para Ken Shex 96 Para PK 85 Para Panikou Por el lado Isurus 96 96 98 Mínimos Los daños que reciben No influyen Absolutamente Para nada Retroceden Dejan de jugar Tan adelante Ya Pasó bastante tiempo De ronda Y deciden Obviamente Cubrir El late Por así decirlo De la ronda Desde atrás Y el early Jugarlo un poco más agresivo Teniendo un poco más de presencia Sin dejar Nada Al azar Ni dejar jugar tranquilo Highway Parece que van a ser El objetivo De Side TV Los chicos de Highway Van avanzando En cualquier momento El tiro de Nikon Perfecto Se llevó al segundo player Que pasaba con un poco más de delay No podía hacer mucho En 1982 Solamente tradiaba a Ken Shex Que estaba en poca vida Panicou lo eliminaba con la seseta Son 4 contra 2 Está solo en el side de Benicom Tiene que aguantar como sea Desde triple Consigue el tiro del player Que estaba atrás de todo Sacaba la pedo 50 Y un tiro en el medio De la frente Para el match point Que consigue Izuru Gaming 15 a 8 Ahora sí 7 rondas de diferencia Las cuentas van ahora Mil disculpas por la anterior Y ronda 24 Que se va a jugar Dentro de 4 3 2 1 Arranca La ronda 24 7 match point Para Izuru Gaming Tienen el Bui completísimo No tanto Highway Porque tiene una Galilio Y una P90 Tampoco tienen muchas utilidades Dominan rápido Banana con granadas Y obviamente El tiro de AWP De Nikom Que va a estar presente Y un 1962 Que lo está cubriendo Le está haciendo The support En este momento La P90 Le gana ¿Quién? Ah Nikom Era Nox entonces El que estaba en Banana Cambiaban de posición Sale a buscar información Y la consigue Mil disculpas Aprovechando ese juego Que desplegaban Que no podían penitenciarlo Si avanzaban por ahí 5 contra 4 Empieza en ventaja Por parte de Highway Lo va a hacer a buscar Mil disculpas No puede Lo deja en 6 de vida De milagro No lo elimina Nox que había cambiado De posiciones Con Nikom Trata de hacer el tiro Pero no puede conseguirlo Busca por arriba del humo Infiltrarse Y tratar de conseguir algo Panikou Cambia de posición Lo escuchan a W Sote sale buñando Para Biblioteca Empieza a caminar Para no dar información Y se lo va a encontrar En cualquier momento La playa es excepcional Pero que pasaba con W Que completamente ciego Por ahí a fullautear Perfectamente la cabeza de Sote Y dejar esto en un 2 contra 4 Complicando las cosas De Izuru Gaming Que tenía el match point En sus manos Pero se le está escapando Cuidado Con PK que avanza Trata de eliminar Anabil y lo va a hacer Con la Glock Ya que impactaba A Kenshin Muchas balas Y permitía la asistencia Cerraba el tiro Nox No puede Contra Kenshin Finalmente 6 de vida para Panikou 10 de vida para Kenshin 27 de vida para PK La verdad que Todos a nada A un soplido De Quedar eliminados Consiguen Salvar a su equipo Una ronda más 6 match point Restantes Para Izuru Que no tiene suficiente dinero Sote Entonces decide sacar un MP9 Y gastan absolutamente todo Por el otro lado Hay 3 AK Un M4 Y una WP Muchísimos Muchísimos recursos Y utilidades Para utilizar Obviamente Highway Que ya empieza a dominar Rápidamente Banana Con granadas Con fuego Lo apagan Lo exterminan Ese fuego Con un humo Pero Kenshin Que recibió mucho daño En alguna parte del mapa Creo que en medio Recibió una granada Lo dejaba en 57 79 Para Panikou También W Recibió un poco de daño Sote que se quiere infiltrar Quiere buscar información Espera la habitación Sale Avanza Encuentra el primero Trata eliminar No puede Contra Ken Shex Que quedaba en 11 vidas De milagro Nikon Y 1962 Ahora si vuelven a estar La dupla En el 6 de B Dupla Intratable Está esperando Panikou El humo se va a disipar En cualquier momento No lo renovaban Era otro humo El que se disipaba Y Panikou Revisando las espaldas El full auto de Nikon Que no impactaba Viene la granada No molesta del todo La incendiar es así Porque divide al equipo Lo deja 1962 Bastante Bastante solo Que va a ser 1962 en esta situación Se lleva uno Se trata de llevar dos No puede Lo deja en uno de vida Panikou Se lleva a Ken Shex Que estaba en 11 4 contra 3 Nikon solo en el side De B Tiene que cubrir Hacer tiempo Para que lleguen sus compañeros Esquiva la flash perfectamente Viene una incendiaria Y otra flash Va a tratar de llevarse al primero Se lo lleva al segundo Por el auto a la cabeza Doble aquí Va a tratar de llevarse al tercero Está en uno de vida Panikou No A través del humo Lo ayudaba Maida corriendo Maida corriendo Maida corriendo Se come una 16 a 9 A favor de Isurus Gaming Otra vez De parte De Nikon Con un triple kill Tenemos la victoria de Isurus En esta segunda ronda Nikon cerrando los mapas Como él sabe hacerlo Y nos vamos A otra pausa De aproximadamente La misma cantidad de tiempo Hasta que estén listos Los próximos equipos El próximo rival de Isurus Gaming Para disputar El último partido del día Gane o pierda Al mejor de 3 Por parte de Isurus Gaming Ya venimos